Música Vengo de tierra caliente, de alta Mirano Guerrero Donde la gente es valiente, a mi me consta paisano Si yo he corrido con suerte, porque Dios me ha acompañado Música Cruce pueblos de Guerrero, con destino a Michoacán Me anda buscando el gobierno, y me quieren atrapar Saben que soy peligroso, en Guerrero y Michoacán Música Yo fui uno de los valientes, un campesino hacendado Que no le teme a la muerte, porque era más que un soldado Me respetaban los verdes, porque miraban al diablo Con mi pistola en la cintura, y dos cuernitos de chivo Y mis dos fieles guaruras, por si alguien me gana el rincón Dinero tengo de sobra, para callar al mal rico Música Cruce pueblos de Guerrero, con destino a Michoacán Me anda buscando el gobierno, y me quieren atrapar Saben que soy peligroso, en Guerrero y Michoacán Música Yo fui uno de los valientes, un campesino hacendado Que no le teme a la muerte, porque era más que un soldado Me respetaban los verdes, porque miraban al diablo Con mi pistola en la cintura, y dos cuernitos de chivo Y mis dos fieles guaruras, por si alguien me gana el rincón Dinero tengo de sobra, para callar al mal rico Una vieja de lo más perrona, chula viejonona, puro Michoacán Quema llanta en puras trocononas, desde California se viene a pasear Excitante de hermosas caderas, larga cabellera, cintura sensual Tiene cuerpo como las sirenas, que morra más buena, no he visto traiguar Su piciado, su pistola escuadra, chaleco con barbas, pantalón olivar Se encasqueta su buena tejana, carga mucha lana, pa' puro gastar Y hándese con cuidado, que las mujeres también pueden ¡Oh! 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 Soterazo retumba en su carro, corridos pesados, perro o una mujer No le gusta caballo dorado, ni los temerarios, menos Juan Gabriel Con sus botas piel de cocodrilo, y de polvo un kilo, para repartir Y el que quiera pasarse de vivo, un juguete chino lo va a divertir Ha pasado buenos contrabandos, hasta San Fernando, desde Michoacán Esa hembra es más gallo que un gallo, los trae más bien puestos que muchos por ahí Amigo, vengo a decirte lo que yo siento por ella Amigo, pues yo la amo, y espero que me comprenda Te invito a tomar un trago, y que brindemos por ella Brindemos por las mujeres, que son muy lindas y bellas ¿De quién tú me estás hablando? De aquella mujer ingrata, cuando le daba mi vida Ella me daba la espalda Por eso no te preocupes, yo ya cerré mis heridas No quiero volver a verla, aunque me cueste la vida ¿Cómo le puedo yo hacer, pa' olvidarla de mi vida? ¿Cómo lograr entender, que es muy mala y muy bonita? Si tú dices que no la amas, yo por ella doy mi vida Y con todo el dolor de mi corazón Pero nunca vuelvas chaparrita Y toquen en mi realeza Por eso no te preocupes Yo ya cerré mis heridas No quiero volver a verla, aunque me cueste la vida ¿Cómo le puedo yo hacer, pa' olvidarla de mi vida? ¿Cómo lograr entender, que es muy mala y muy bonita? Si tú dices que no la amas, yo por ella doy mi vida ¿Cómo le puedo yo hacer, pa' olvidarla de mi vida? ¿Cómo lograr entender, que es muy mala y muy bonita? ¿Cómo lograr entender, que es muy mala y muy bonita? Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, me hiciste dichosa Y te hice un favor, y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habrías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 llorar Llorar La única realeza Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque me inunde de llorar Te entregué mi amor, me hiciste dichoso y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habrías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar Música He recibido una carta, antes de llegar a casa Y la puerta está cerrada, y no puedo entrar Esperando la tesora, me sentí a leer la hoja Y creía lo que decía, esto me mató Se me fue, un nudo en la garganta De saber, que todo terminó Y ahora, me he quedado solo Llorando, por su amor Se me fue, lo que quise en este mundo Hay un luto, en mi corazón Música En la carta me decía, lo mucho que me quería Como ya lo que sentía, dijo escrito lo que sentía Con un dolor dentro de mi alma, su linda cara recordaba Y esos besos que me daba, de la noche a la mañana Se me fue, un nudo en la garganta De saber, que todo terminó Y ahora, me he quedado solo Llorando, por su amor Se me fue, lo que quise en este mundo Hay un luto, en mi corazón Y ahora, me he quedado solo Llorando, por su amor Se me fue, lo que quise en este mundo Hay un luto, en mi corazón Llorando, por su amor Con gran tristeza Con gran tristeza en el alma Un día, salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos Y ganar, mucho dinero Para casarme con mi novia Para casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando Nunca te olvides de mi Que yo te estaré esperando Que yo te estaré esperando Como te lo prometí Cuando vuelvas, cuando vuelvas Para decirle Para decirle te extraño Y sufro Y sufro mucho por ti Sin saber que por mi amigo Se había olvidado Se había olvidado de mí Se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Ella me pedía perdón Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me pedía perdón Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Su traición Su traición Podría olvidar Mientras ella con mi amigo Se acababa de cazar